¿Qué es la tradición de la CAF? En un tiempo en donde yo creo que el mundo está en la víspera de desarrollos tecnológicos, cómo Latinoamérica y el Caribe pueden tomar ventaja y competir en ese espacio, es algo que el CAF siempre ha sido yo creo que un centro de gravedad muy importante para ese tipo de debates.